Hablando de las cámaras híbridas consumer que llaman cámaras para videógrafos y fotógrafos, yo lo veo así, sensor full frame profesional, sensor APS-C, semiprofesional, sensor micro 4 tercios, digámoslo semiprofesional para mí, cámara dominguera. Si usted tiene otro pensar, otra opinión, pues lo leo en los comentarios y si no, me importa un reverendo cool. ¡Hey, Sayayines! ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video, soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad vengo a hablarles de que, oh, Margot, oh, Margot, abrí la caja de Pandora, abrí más o menos la puerta de los leones. ¡Sólibat, no entre ahí! Porque hace poco hice un video, hace poco realmente, hace tres videos, hice un video donde yo daba mi opinión sobre los sensores full frame, los sensores APS-C y los micro 4 tercios, como para ayudarle a las personas que no saben qué cámara comprar. Y hágame el favor, eso me llovió de todo, me dijeron de todo, algunas personas me dijeron, eh, qué buen video, me sirvió, otras, y ta, ta, ta. O sea, otros, no, eso se fueron de grosería para arriba y me dijeron de todo más o menos que yo de dónde había salido con esas cosas, eso era, no, que cómo se me ocurría. ¡Ojo con eso! Ahora yo digo, ok, ok. Después de todo eso, incluso algunos, eh, algunos comentarios tenían groserías y cosas así que YouTube detectó, obviamente, y yo pues no los, no los publiqué, no los dejé seguir. ¿Por qué? ¿Para qué? La grosería aquí, no. ¡Ey, sagallines! Lo primero es que si usted sigue este canal, usted sabe, sabe de primera mano que nosotros aquí estamos aprendiendo entre todos. Es tan hermoso, es tan hermoso, sin palabras. Yo aprendo algo y yo se los hago a ustedes en video para que lo aprendan y si yo cometo algún error, pues ustedes me lo pueden comentar. ¡Ey, por ahí no iba! No pasa nada. Estamos aprendiendo. Nunca les he dicho yo que es que soy un experto profesional, porque es que hay gente que lleva años, años, y todavía no son profesionales. ¿Por qué? Porque en este mundo del video hay mucha subjetividad. Lo que para mí es bonito, para otro no. Lo que para mí es una cámara o una imagen de cine, para otro no. Y yo creo que en esa subjetividad caemos todos. Ahora, con toda esta ola de personajes diciéndome que es que yo como se me ocurría, yo digo, oye, primero lo que estoy diciendo es mi opinión personal, lo que para mí es. Para usted no es eso lo que yo digo, lo de los full frame, APS, C, micro, está perfecto. Si usted es un profesional del video y hace videos con cámaras micro 4 tercios y todo un entorno en una micro 4 tercios, lo felicito. Pero para mí no, para mí el full frame en el video, en el video de las cámaras consumer, es el que manda. He dicho, hay una persona que me dice que esos comentarios viniendo de yo que me autopercibo o me autodefino como profesional. Y yo dije, ¿yo profesional? ¿En qué video he dicho que yo soy profesional? Perdón. Pero aquí uno se da cuenta que son personas que no han visto mis otros videos y que no nos han seguido en esta hermosa carrera de YouTube y ponen lo que se les pegó su gana y lo que se inventaron ahí. Sí, perfecto, pero igual respeto opiniones, pero no había argumentos. Entonces, como no hay argumentos que yo diga, hombre, tal vez sí, pues yo sigo en mi idea hasta que yo encuentre un argumento que diga, hey, estaba equivocado. Este señor Carlos también me escribió que cómo se me ocurría que jamás había escuchado estas tonterías, que eso era poco serio. ¿Qué estupideces se te ocurren? Y me dice, la red Comodo X lleva un sensor Super 35, el cual tiene un tamaño similar a APS-C, a un sensor APS-C. Entonces, obviamente, me pone con que yo como voy a decir que APS-C es un sensor no profesional, más bien semiprofesional, si la red Comodo tiene un sensor parecido al APS-C. Parecido no es igual. Quiero que ustedes repitan conmigo, sensor APS-C no es un sensor Super 35. Otra vez, sensor APS-C no es un sensor Super 35. Se pueden parecer en tamaño, pero no son lo mismo. Si ustedes le preguntan al todopoderoso ChatGPT, una pregunta aleatoria como la cámara Arri Alexa 35 tiene un sensor APS-C. Hay una Arri Alexa, para los que no saben, Arri es una de las marcas de cámaras de cine más prestigiosas que hay y ellos tienen sus cámaras en algunas montados unos sensores Super 35 milímetros. Entonces, aquí ChatGPT nos dice, no, la cámara Arri Alexa no tiene un sensor APS-C. Es un, está equipada con un sensor Super 35 que es ligeramente más grande y empieza a darnos, ¿no?, los argumentos de por qué son diferentes. Pero, si usted llega y le pregunta a ChatGPT, que le dé un paralelo entre un sensor Super 35 y una APS-C, o sea, ¿qué diferencias tienen? Palabra más, palabra menos, se le riega. Con muchas cosas que son verdad. Por ejemplo, que los tamaños no son iguales. Por ejemplo, que los rangos dinámicos de los dos sensores no son iguales. Por ejemplo, que un sensor Super 35 es profesional de cine. El APS-C no. Por ejemplo, y por ahí se van muchas cosas. Entonces, aquí voy a poner un punto, un punto, párense tranquilos, ¿no? Los fotógrafos que pronto van a decir, sí, señor, usted puede llevar 20 mil años de fotógrafo. No pasa nada. Usted puede tener una opinión y yo otra. Pero para mí, una persona que tenga presupuesto y le llegue y le digan, por lo menos, de la National Geographic, hey, vamos a hacer unas tomas a Finlandia, necesitan unas fotos. Él no se va a ir con unas de 1,700. No, señor. Se va a ir con una A1 o con una Canon 1DX, no sé qué. O se va a ir con una cámara Panasonic de última generación, una Fuji, ¿no? Ya de un sensor grandote, súper poderosas, cámaras de 4 mil, 6 mil, 7 mil dólares y para allá. Porque en fotografía profesional, casi todo el mundo usa. Full frame o estos sensores que se llaman sensor formato medio, una vaina grandísima. Una Fuji acabo de lanzar una cámara con ese sensor, creo que es formato medio, hermosa. Hermoso sensor, hermosa cámara. Pero yo vuelvo y aterrizo a todo a cámaras consumer en fotografía. Pero es que en video es lo mismo, en video es igual. Por ejemplo, a usted llegar y le dicen, hey, vamos a hacer un video súper cinematográfico y no tenemos mucho presupuesto como para irnos con Arris, Alexa y cosas así tan grandes. Pero necesitamos algo muy profesional. Amigo, usted llega y dice, pues hombre, yo me voy con tal vez una Canon C400, una vaina I. Me voy con una Sony FX3, ¿no? Si el presupuesto es más bajito y ahí usted va revisando. Pero son sensores full frame. Si hablamos de cámaras consumer, son sensores full frame. La mejor, de las mejores cámaras para video que sean, digámoslo, que se puedan meter en un ambiente profesional, está la FX3. Ah, ¿qué por qué? Hicieron una película con eso. Ahí está. Ahí no dijeron, no, esta super película la hicimos con una cámara de sensor APS-C. No, 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 no. De hecho, APS-C es más económico por eso. Sí, hay presupuestos. Usted puede que no tenga el presupuesto. Yo no lo tengo el presupuesto. Yo no tengo cámaras así tan costosas, ¿no? Yo tengo cámaras APS-C. De hecho, tengo una FX30 que es sensor APS-C. Y soy consciente de que así sea una cámara de cine, es una cámara semiprofesional. Si quiero llegar al primer peldaño de ser profesional en Sony, tengo que ir con una FX3. Pare de contar. No voy a improvisar. No, en video. Estoy hablando en video porque esas cámaras no son tan fotográficas. Quería. Si usted es de los que todavía sigue diciéndome, pero es que la ARRI tiene, hijo de más chica, un sensor APS-C. No, señor. Si nos vamos a la página de ARRI y ponemos la ARRI Alexa35, hermosa cámara, va a ver que tiene 17 pasos aquí. Aquí lo puede ver. Pero también acá, Super 35, formato ARRI-ALEV4. Bueno, todo el nombre del sensor. Aquí están todas sus tamaños. A lo que puede llegar todas estas especificaciones técnicas de un sensor, de una cámara que vale unos cuantos miles de miles de dólares. Y si usted ya llegó y le digo, pues vámonos acá con un APS-C como las de 1700, 14 paradas, Slock 3, pero por ningún lado esto dice RAW ni nada de esas vainas. Porque esta cámara no está para eso, hombre. Es así de claro. Estas cámaras no están para eso. Por eso yo digo que son semiprofesionales. Le puede dar usted un muy buen trabajo en el 15 años de su hija, en una boda de un amigo. Para usted trabajar también le puede servir. Pero yo, por lo menos yo, todos los camarógrafos que yo he visto en bodas, y manes que cobran duro, profesionales que son unos trabajos muy hermosos, andan con cámaras full frame. Es lo que yo veo. Entonces yo digo, si es así, y ellos son los que saben, por algo será. Es lo que yo veo, es mi opinión personal. Pero lo que no es mi opinión personal es que un sensor APS-C no es un sensor Super 35 milímetros. No lo es. No se confundan. Por eso, el sensor Super 35 de una cámara Arri Alexa, es una cámara que te cuesta 70, 80 mil dólares, 30 mil dólares. Esas vainas así. En cambio, la APS-C más costosa, a usted no conozco una APS-C que sea más cara de 4 mil dólares. Creo que ni de 3 mil dólares pasa una APS-C. Por algo será. Ahora, también me han hablado de, no, es que la red Comodo X tiene el sensor también. Red Comodo X. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Sensor de la red Comodo X Super 35 Global Shooter. 16.5 stop. Casi 17. Sensor, o el tamaño del sensor. Un sensor que no es APS-C. Alto rango dinámico. Una cámara que cuesta los 11 mil dólares. Muy barata para todos los poderes que tiene. No. Tiene un sensor Super 35, hombre. Por Dios mío. Por Dios mío. Super 35 no es APS-C. Y eso no es debatible porque es que la realidad es la realidad y esa no es opinión personal. Mi opinión es decir, lo que yo digo, full frame profesional, APS-C semi-profesional, micro 4 tercios. Micro 4 tercios. Sí, pero habrá gente que me dice, no, pues que la OMS System de Olympus. Sí, lo que usted quiera. Pero también sé de muchos fotógrafos que estando en ese mundo del OMS System de micro 4 tercios de Olympus, creo que es la marca que más usa eso. Se han pasado a Sony. Y ahí se han quedado en Sony. ¿Por qué haríamos algo que nos lleve a nuestra autodestrucción? Si usted tiene una opinión diferente, pongan en los comentarios. Aquí los leemos todos. Debatimos de manera sabrosa, chévere. No conversamos. Pero es que, hombre, yo no sabía que se debía sacar tanta pólvora. Y es que lo mandan a uno. Es que lo mandan a uno a leer. Te aconsejo que busques estos youtubers. A todos los que me han puesto, los sigo. Y los sigo no desde ahora que tienen no sé cuántos suscriptores, sino desde que tenían 10.000. Desde hace 4 o 5 años sigo a muchos de ellos. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Pues ya ni sé, la verdad. ¿Y qué pasa? Y muchos de esos andan en full frame y no en APCC. Y yo no soy un profesional. Pero yo creo que ya la línea del que comienza la pasé. Por ahí yo pasé. Ahí vamos en el camino. Pero tampoco me voy a dejar meter los dedos a la boca y que me digan, es que yo tengo 50 años en la fotografía y lo que ustedes dicen está mal. Hombre, la gente que se ha equivocado. Los médicos se mueren. Los mejores caballistas se caen del caballo. Mejor dicho, mi opinión de que full frame es profesional, APCC es semi profesional. Y digamos que la micro cuatro tercios para mí es una cámara semi profesional tirando a cámara dominguera. Es mi opinión personal. Esa opinión para mí es al día de hoy. Estamos con el mes de julio corriendo del 2024. Si usted ve este video en el 2028, pues no me sacrifique porque no estoy en ese tiempo. Pues bien, Saiyajines, con esta luz cambiante del sol que va y se esconde, solamente me queda decirles que hasta aquí este video. Si te gustó, pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, Saiyajines y esperando leer sus comentarios bonitos, nos vemos en el próximo video. Chao.